Bueno, estamos aquí con Hugo de Picoya. Le conocemos sobre todo por Atera, los portabicicletas que son una auténtica delicia por la calidad que tiene, la sencillez y bueno, sobre todo porque es seguro. Bueno, cuéntanos un poquito las novedades y qué habéis traído al Omnibike. Bueno, pues tomándote la palabra, es una marca que es una delicia por la practicidad, por las soluciones técnicas que tiene. Aquí a la feria Unibike hemos desembarcado con toda la gama que tiene Atera, desde los portabicicletas para tres bicicletas más una cuarta, con deslizantes, basculantes, con el modelo Evo, el modelo vario que es plegable y como novedad hemos traído el Estrada eBike ML, que es un portabicicletas que es para, teníamos antes el Estrada eBike y ahora es el ML para las bicicletas. Tiene 230 milímetros de separación entre raíles, lo cual permite montar cualquier bicicleta con batería, el que el eje pedalier sea más ancho y además permite montar las bicicletas que sean más largas, con base más larga, rueda de 29 de TC, etc. Entonces, con esto puedes llevar ya cualquier bicicleta del mercado. Es un portabicicletas en este caso de dos bicicletas con opción siempre de una tercera. Bueno, aparte de todo esto que nos has contado, la sencillez que tiene, ¿alguna novedad en especial que quieras resaltar? Bueno, pues ahora sí que te quiero resaltar el tema del portabicicletas que hiciste, que hicimos la prueba, el test, que comentamos antes fuera de cámara que os había encantado. Comentarte que está viniendo mucha gente, que nos estamos quedando sorprendidos de muchos usuarios, que nosotros no les conocíamos o no les conocemos, y vienen a decirnos, oye, tengo este producto, es una maravilla, estamos encantados, nos está pasando mucho eso. O sea, usuarios que no conocemos y pues que la marca Terra se está divulgando y estamos muy contentos con eso. A la gente lo que le gusta es, como has dicho, la practicidad y luego la calidad y la seguridad. La calidad, que es el poco peso, que son portabicicletas en aluminio, no se oxida, no daña la bicicleta, y luego la seguridad que les da, el cómo coge el brazo, sobre todo lo que más destaca a la gente es cómo coge el brazo, al cuadro, eso es lo que a la gente más le está gustando. Bueno, y realmente hay un movimiento a favor de la marca y estamos sorprendidos. Que no lo conocíamos, nosotros trabajamos más con el distribuidor y no tenemos el feeling del cliente final y estamos, yo, estamos totalmente sorprendidos. Hoy como primer día de la feria estamos bien, contentos, muy contentos. Bueno, yo te lo puedo afirmar, lo que acabas de decir, primero, porque la seguridad que tiene a la hora de colocar el cuadro sobre las agarraderas es auténticamente impresionante. El que vaya con un circuito cerrado da una seguridad muy importante. Esto frente a la competencia, yo te puedo decir que se suele poner cinchas aparte, pues porque muchas veces vas a gran velocidad con el coche y bueno, esto te permite el no tener que poner esa cincha aparte y que lo tienes ya todo incluido. Decirte también que vemos que está cambiando la cultura del usuario del portabicicletas. Antes era, el usuario del portabicicletas era, pues lo ponían en el techo, con las inconvenientes que tiene del aire, de entrar en un parking y no acordarte, del mayor consumo, el ruido, necesitas unas barras. Luego paso también al tema del portón, el portón está cayendo un poco en detrimento de portabicicletas de bola y la gente en el portabicicletas de bola está apostando por la calidad. ¿Qué les pasa? Que quizás antes las bicicletas, hay de todo, hay un mercado de todo, ¿no? Pero ahora hay un mercado de bicicleta de alta gama que el usuario la quiere proteger. Quiere llevar la bicicleta sin un rasguño, sin un problema, sin mirar por el retrovisor cada vez que toma una curva a ver si sigue la bicicleta y eso está pasando y para eso ateras una gozada. Luego ya sabes también el tema del deslizante, que no solo bascula, entonces puedes abrir cualquier maletero de una furgoneta, de una, no sé, por no decir marcas, pero de furgoneta, de cualquier coche, que eso es otra ventaja. Y abres el maletero y deslizan sin el mínimo esfuerzo. Bueno, baizoneros, baizoneras, ya sabéis, si queréis tener un producto de calidad en el que llevar con total seguridad vuestra bicicleta, Atera es vuestra marca. Gracias, Hugo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, baizoneros. Gracias.